Noticias del Táchira En ese nuevo sistema defensivo de la nación, novedoso, que se viene implementando desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde el Comando Estratégico Operacional, hemos organizado el territorio en siete grandes regiones estratégicas de defensa integral. 24 zonas operativas de defensa integral y 99 áreas de defensa integral en todo lo extenso del territorio de la nación. En este momento, esas siete regiones estratégicas de defensa integral, las 24 zonas operativas de defensa integral y las 99 áreas de defensa integral distribuidas en todo el espacio territorial, se encuentran realizando el ejercicio de independencia 2, 2016, siguiendo instrucciones de nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, comandante estratégico operacional, general en jefe Vladimir Padilno López. Todo esto para poder masificar los planes de puesta en completa pre-operacional de todas las unidades, por supuesto, intensificar la unión cívica-militar, nuevamente consagrada en nuestro texto constitucional, en el artículo 322 y 326, que hablan de la seguridad de la nación, para poder mantener todos los niveles aprestos, para poder buscar la cohesión de todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la implementación de los planes, para poder lograr esa integración con todo nuestro pueblo y crear metodologías que nos permitan defender integralmente a nuestra nación. Vamos a emplear en los estados andinos 39.400 combatientes y combatientas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ejército Nacional Bolivariano, Aviación Nacional Bolivariana, Armada Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y nuestra Minicia Nacional Bolivariana. 39.412 combatientes y combatientas, de un total de 519.000 que van a estar desplegados en todo el territorio nacional. Noticias del Táchira.